Mi nombre es Jorge Marín, estamos en el lugar donde yo me crié, que es en la orilla de la carretera Panamericana, municipio Miranda, estado Trujillo. Un lugar rural, en otros tiempos carecieron un poco, la vegetación era más escasa y predominaban los lugares planos, la vista se extendía, razón por la que en mi trabajo perdura eso, lo indefinido, que lo caracteriza en los espacios abiertos. Entonces fueron creando esas imágenes y poblaron mis trabajos, esas formas que están, pero no se concretan, sino que se mimetizan en el espacio. En la mente se van tejiendo formas y esas formas se vuelven abstractas ahora, para lograr percibir, para lograr expresar esas sensaciones que transmitía todo aquello. El arte para mí es vida, es mi vida, de alguna manera yo me construyo en él. ¡Gracias!